Citando lo que hay alrededor de este gran festival de la música popular, los artesanos, la gastronomía, el turismo, por eso de la provincia del Instituto Cultural apoyamos todo lo que son estas tradicionales manifestaciones culturales que tienen mucho que ver también con las mejores tradiciones y especialmente recrear ese espíritu de las peñas también en los colegios en el interior de nuestra provincia. Estamos trabajando para apoyar todo el plan de gobierno que tiene el Intendente con obra de infraestructura, más inversión en la educación, todo lo que hace falta para acompañar esta recuperación integral que le está encarando. La Valadeo es una comunidad emprendedora que pone muy en valor la cultura como un factor de inclusión, de desarrollo, progreso, de fomento al turismo y todo se corona con este Festival Nacional de la Música Popular Argentina una noche con nada más y nada menos Mariano More, Patricia Sosa, pasó por aquí Chacén y otros grandes artistas. Chacén y otros grandes artistas.